¿Por qué haces así dentro del pantano? Se trabó en el doble tempo Ya se están dando cuenta que se quedó sin argumentos Yo trabajo y estudio, hermano, eso sí es un doble tempo Eso es un doble tempo Yo lo corto a la mitad, eso es un doble tiempo Hermano, no es un doble tempo Esto es que el doca por y la tiradera es un doble tempo ¿De dónde me caen esos temas? Pero yo fristaleo, huevonazo, no hay ningún problema No hay ningún problema, mongolo Yo soy como tu fiesta y tu tono de voz ¿Por qué ambos les rompo los tonos? Me encanta, me encanta que se las quiva todas Para responder la concha de la lora La concha de la lora, mongolo Tú la fieles, Charlie, Charlie Porque se mueven por ti solo ¿De dónde están las referencias? Espero que no funcúes toda su inconsciencia ¿Pero qué me dices, belele? ¿Dónde están las referencias? Solamente va a camuflar lo básico que eres Lo básico que soy, pero yo le respondo todo Porque soy bojancor Bojancor, lo básico que soy Yo soy de Langer y el rap Porque yo soy un bad boy ¿Eres un bad boy? ¿Y gays? Háblale de Langer Pero violo Esto es de ley Esto es de ley Esto es antiferialista Esto es de ley Última Esto es de ley Pero mi método es matar Ley Ley Tiempo ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ahora sí